El régimen constitucional Hoy estaba viendo a una lagartija con anemia ahí comunista diciendo que el intento de cambiar el régimen constitucional es una traición a la patria. ¿Traición a la patria? ¿O traición al Partido Comunista? ¿Y a esta gente a qué le llaman patria a esta gente? ¿Traición a la patria? No, 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 y si usted ve a Corina Mestre Corina Mestre iba a la plaza con aquella gordura y su nombre es pueblo y fidel y... ¿Traición a la patria? ¿La patria es el Partido Comunista? Pero... Es que yo no sé, yo no... Yo siempre me pregunto ¿De qué cemento está hecha la cara de esta gente? ¿Traición a la patria? ¿O traición a la patria o traición al miedo, al terror, al hambre, a la miseria? ¿Y qué patria? ¿Y qué patria? Si los cubanos no tenemos patria Las patrias es el conjunto de leyes que gobiernan la sociedad La patria es la que nos pertenece La patria es la que nos pertenece Viene del latín pater Herencia Si nos robaron la patria, mano, es sinvergüenza ¿De qué patria hablan? ¿Qué patria tenemos si desde el año 59 nos robaron la patria? ¿Nuestra patria está secuestrada? ¿Mancillada, amordazada? ¿Qué cosa es patria para ustedes? ¿Para ustedes patria es país? No, nosotros tenemos un país que se llama Cuba Pero la patria Viene del latín pater Que significa herencia La herencia de libertad, de república Ese conjunto de leyes que conforma La sociedad y la nacionalidad Eso está robado, está secuestrado Por esta horda de De mentirosos y de asesinos y ladrones ¿Qué patria? Los cubanos no tenemos patria Ni los que viven dentro, ni los que viven fuera La patria se la robó el Partido Comunista Se apoderó, se apropió de ella Nosotros estamos luchando por recuperar nuestra patria No tenemos patria No entienden, hijos de su madre Que la patria nos la robó el Partido Comunista ¿Qué patria nos la robó el Partido Comunista? Nos desterraron, hoy vivimos sin patria Pero sin amo ¿De qué patria nos la robó el Partido Comunista? Manos de sinvergüenza ¿Traición a quién? ¿A la familia Castro Ruz? ¿A la tonga Barrigones? ¿A millonarios? ¿Y nuestros hijos? ¿De qué van a vivir? ¿Y qué van a comer? parte el alma ver los niñitos cubanos que no tienen ni 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 la etapa de la infancia de la inocencia infantil que no pueden comerse ni una africanita ni un caramelito ni nada se les ha ido la vida a los muchachitos cubanos sin ropa sin zapatos las muchachitas se tienen que prostituir para prácticamente niñas para traer un platico de comida a la casa y para traer un vasito de leche para darle a sus hermanitos más chiquitos y no tienen ni una ropita que ponerse decente porque hasta para vestirse tienen que pedir una sallita un par de zapatos en un país convertido en un infierno donde la patria vive secuestrada por una camarilla política ideológica mentirosa asesina ratera miserable de qué patria y de qué traición ustedes hablan miserables desalmados hijos de déjame no hablar chico cada vez que yo oigo un desgraciado de esto hablar de qué traición a qué patria leales combatientes guerreros mambices que se han levantado la gloriosa juventud cubana si no tenemos ni capital nos han votado nos han desterrado de la capital de nuestra república nos han puesto a pelear entre nosotros a orientales contra banero a santiagueros contra un guinero a pinareño contra villareño que patria y hasta el patrimonio cultural como no se los robaron mentiroso cuánta gente se murió pudieron salvar con la cob y no tenían dinero para una ambulancia y sin embargo tienen dinero para comprar 840 autos y no tienen dinero para generar corriente y tienen dinero para comprar 15 20 millones de dólares en carro y no tienen dinero para comprar medicina pero si tienen dinero para comprar gases lacrimógenos y carros de agua y tropas antimotines y equipamiento para las tropas antimotines para asociar y no hay combustible para buscar un viejito que se muere de un infarto pero si hay para que miles de carros patrulleros estén todos los días sembando el terror en las calles de cuba si no tenemos patria pero la vamos a volver a conquistar y la vamos a rescatar de sus garras mano de miserable descarado que ya no tienen pueblo de qué diálogo habla el periodista aquí el rodríguez de qué diálogo habla tu perro miserable ahora quieres dialogar después de tanta sangre tanto de tierra tantos encarcelados y tantos presos políticos ahora porque ya te quedaste sin pueblo y sin y estás en desventaja no ahora tienes que sufrir las consecuencias de la justa rebelión del pueblo de cuba que se va a lanzar a las calles a rescatar de las garras miserable de esa bestia sanguinaria y cruel que esta dictadura la patria que nos fue arrebatada con mentira el primero de enero de 1959 cuando ustedes traicionaron los sueños y los ideales y los más grandes anhelos del pueblo de cuba de qué constitución y qué orden constitucional hablan de la basura esa mentirosa que le hicieron firmar al pueblo engañándolo y el carácter de desde la tiranía está comunista irrevocable y que nos importa a nosotros que sea irrevocable la basura es que me importa a mí que el yugo del amo sea irrevocable si yo soy el que lo llevo yo soy el que tengo que romper esa escadena y yo soy el que tiene que quemar esa plantación que me mata trabajando a cambio de nada que me humilla me maltrata me masacra qué patria tenemos patria ustedes comunismo opresión miseria desgracia ya llevamos 62 años en esta mentira nos faltan 38 años para cumplir 100 más 100 años más en que qué promesa si no tenemos nada si no los quitaron todos los quitaron todos afuérrense al poder que les queda porque sólo vamos a arrebatar porque arrebatando les el poder le vamos a arrebatar de las manos esa patria ensangrentada y secuestrada que hace 62 años mueren garras de esta miserable y oprobisa tiranía que ustedes llaman patria un saludo y y y y y y y y y